Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Ana María Aibar y en esta ocasión les traigo la octava parte de Crónicas Necrománticas 1, el que habla con los muertos. Este libro debió llamarse Las Crónicas de Dragosani, o mejor aún, Las Crónicas de Valaquia. Estoy de acuerdo, camarada Dragosani. Este libro tiene gente innecesaria en su interior, y solamente deberían figurar aquellos que realmente son importantes, como yo. ¡Oh! ¡Calla Max! Ya se va acercando el final. Y obviamente, en mi camino, está escrito un nombre. ¡Harrickale! El Necroscopio. Veremos a quién se le da mejor sus artes. Bueno, no siempre podemos estar de acuerdo en todo. Lo importante es que continuemos ahora con la historia. Y en esta ocasión, tengo a alguien invitado que dará paso a la misma. Dragosani, esta mujer me irrita. Creo que podrías practicar un poco de necromancia con ella. No, ¿no te das cuenta que si acabas con esa muchacha, se acabó la historia? No lo había pensado, Dragosani, Junior. Eres muy listo. Yo siempre. Y a continuación, Crónicas Necrománticas 1, parte 8. ¡Sí! Crónicas Necrománticas 1 El que habla con los muertos Autor, Brian Lumley Crónicas Necrománticas 1 Cirquinán Gormley Cirquinán Gormley iba pensativo cuando dejó la sede de la organización PES. Descendió en el ascensor hasta el pequeño vestíbulo y salió al frío de la noche londinense. En los últimos tiempos, tenía varios motivos de preocupación, y uno de ellos era Harry Keogh. El joven aún no se había comunicado con Gormley, y éste, con cada día que pasaba, sentía que el tiempo le pesaba como trozos de plomo. Eran las 9 de la noche, cuando Gormley se dirigió a la estación de metro Westminster. En ese instante, Harry Keogh, a 360 kilómetros de distancia, hacía el amor con su esposa, antes de disponerse a dormir. Gormley tenía otros dos motivos de preocupación. Uno era su subjefe, Alec Kyle, que preguntaba continuamente por el estado de salud de su superior. Esto no habría sido inquietante, si no fuera porque Alec Kyle era un vidente de gran talento, un hombre cuya especialidad era predecir el futuro. La preocupación de Kyle por la salud de Gormley había sido muy evidente en los últimos 10 días, a pesar de que el subjefe había intentado disimularla. Por esta razón, Gormley no le había preguntado nada, pero de todos modos, aquello lo inquietaba. Y también estaba el otro asunto, el importante. En las últimas 6 o 7 semanas, Gormley había percibido, en al menos 12 ocasiones, que había P.E.S. cerca de él. Nunca se había encontrado con ninguno cara a cara, ni había sido capaz de individualizar a nadie, pero sabía que estaban allí. Había dos como mínimo. La sensación era tan fuerte que podía reconocerlos como reconocía a sus propios hombres, pero estos no eran de los suyos. Sus auras eran extrañas, y siempre lo habían vigilado desde la seguridad que les proporcionaba una multitud. En lugares muy transitados, nunca en un sitio donde Gormley pudiera asociar un rostro a sus sensaciones. El director de la organización británica se preguntaba durante cuánto tiempo seguirían vigilándolo, y si eso era todo lo que harían. Cuando Gormley llegó a la estación de metro y bajó las escaleras, palmeó el bulto de su Browning de 9 milímetros. Esto lo reconfortaba. No había en el mundo ningún P.E.S. invulnerable a las balas. Gormley, al menos, no conocía ninguno. Había pocas personas en la plataforma, y aún menos en el vagón del metro. Gormley cogió un ejemplar del Daily Eito, que alguien había dejado. Comprobó, un tanto alarmado, que los titulares les resultaban muy extraños. ¿Se había alejado tanto de la realidad? Sí, posiblemente sí. Su trabajo le exigía un gran esfuerzo, y casi todo su tiempo. Esta era la tercera noche seguida que trabajaba hasta tarde. Ya ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que se había sentado a leer un libro de un tirón, o que había recibido amigos en su casa. Quizá Kyle tenía razón al preocuparse por él, aunque solo en el aspecto personal, no laboral. Tal vez debía tomarse unas vacaciones, y dejara a su subjefe al frente de la organización. Dios sabía que, tarde o temprano, tendría que hacerlo, y él se había prometido a sí mismo que se tomaría un descanso, tan pronto como hubiera introducido al joven Harry Keogh en el grupo. Keogh. Gormley había pensado mucho en él, y en las múltiples maneras en que podía ser aprovechado su talento. Claro que por ahora eso no era más que un proyecto, pero de todos modos fascinante. En el momento en que Gormley comenzaba a darle vueltas en su cabeza a todo aquello, el tren llegó a St. James, y Sirkinan solo tuvo ojos para un par de piernas increíbles en minifalda que pasaron directamente frente a sus ojos y descendieron a la estación del metro. Era un milagro que tan encantadora criatura no se muriera de frío, pensó. Y eso sí que sería una pérdida. Gormley se rió de sí mismo y de sus pensamientos. Su mujer, bendita sea, siempre se quejaba de eso, de que los ojos se le iban detrás de las chicas. Bueno, puede que su corazón no estuviera del todo bien, pero el resto de su cuerpo funcionaba a la perfección. Y si tuviera 30 años menos, no se habría contentado solo con mirar a aquella jovencita. Tosió. Volvió a concentrarse en el periódico e intentó ponerse al día con las noticias del mundo. A la mitad de la segunda columna, sin embargo, comenzó a perder todo interés. Aquello, comparado con su trabajo, era realmente aburrido. El suyo era un mundo de videntes, telépatas y ahora un necroscopio. De nuevo, estaba pensando en Harry Keogh. Gormley y Kyle solían practicar un juego de asociación de palabras. A veces, esto servía para que Kyle desarrollara sus videncias. Le abría una ventana hacia el futuro. El talento del subjefe, por lo general, operaba con independencia de sus pensamientos conscientes. Habitualmente soñaba sus predicciones. Si intentaba hacerlas de forma consciente, no obtenía ningún resultado. Pero si uno lo cogía desprevenido... Habían jugado pocos días antes. Gormley estaba pensando en Keogh y había entrado en el despacho de Kyle. Cuando vio que el P.E.S. estaba sentado allí, sonrió y dijo, —¡Jugamos! —¡Adelante! —dijo Kyle que lo había entendido de inmediato. —¡Es un hombre! —le advirtió Gormley. Y Kyle asintió con la cabeza. —Estoy preparado. Respondió y sirvió en su silla. Gormley dio unos pasos por el despacho. Luego se volvió. Miró al otro y dijo, —¡Harriqueo! —Mobius. Respondió Kyle de inmediato. —¡Matemáticas! Gormley arrugó la frente. —Espacio-tiempo. Kyle se puso muy pálido. En su cara apareció una expresión de temor, y Gormley se dio cuenta de que el vidente había encontrado algo. Le dijo una última palabra. —¡Necroscopio! —Nigromante —respondió Kyle de inmediato. —¿Cómo? —Nigromante —repitió Gormley. Pero Kyle aún no había terminado. —¡Vampiro! —gritó luego, y comenzó a ponerse de pie. Después, tembloroso, sacudiendo la cabeza, dijo, —¡Ya! ¡Ya es suficiente, señor! Lo que he visto, fuera lo que fuese, ha desaparecido. Y eso había sido todo. Gormley volvió al presente. Miró a su alrededor y vio que ya habían pasado la estación Victoria, y que el tren estaba casi vacío. Ya se hallaban a medio camino de Sloan Square, y entonces sintió que lo invadía una extraña depresión. Tenía la sensación de que algo estaba mal, pero no hubiera podido decir qué era. Tal vez fuera simplemente que el tren estaba vacío, lo que a esa hora era bastante extraño, y que echaba de menos el bullicio de la vida y el contacto con otros seres humanos. Pero Gormley no creía que esa fuera la explicación. Más tarde, cuando el tren llegó a la estación, supo que todo se debía a sus poderes de percepción extrasensorial que se habían puesto en acción. Las puertas se abrieron, y una pareja de mediana edad descendió del tren, pero antes de que volvieran a cerrarse, subieron dos hombres, y su aura de P.E.S. descendió sobre Gormley, como una ola de agua helada. Sí, y ahora podía unir dos rostros a sus sensaciones de los días pasados. Dragosani y Batu se sentaron frente a su presa, y la miraron fríamente, sin expresión alguna en sus rostros. Gormley pensó que eran una pareja muy extraña, y, al menos en apariencia, escasamente compatibles. El individuo más alto se inclinó hacia adelante, y a Gormley, sus ojos hundidos, le recordaron a Harry Keogh. Sí, en cierto sentido, eran como los ojos de Keogh, probablemente se parecían en el color de la inteligencia. Y eso era algo especialmente extraño, porque uno tenía la impresión de que los ojos de una cara, como la de ese hombre, tenían que ser salvajes, e incluso de color rojo, y que la inteligencia que se advertía en ellos, era más propia de una bestia, que de un ser humano. Serkinan, usted sabe lo que somos, dijo el extranjero, con una voz tan profunda como oscura, y sin intentar disimular su acento ruso. Aunque no conozca nuestra identidad, y nosotros sabemos qué y quién es usted, por consiguiente, sería una tontería que nos quedáramos aquí sentados, fingiendo no saber nada los unos de los otros. ¿No está de acuerdo? Su lógica es aplastante, asintió Gormley, y se imaginó que la sangre comenzaba a enfriársele en las venas. Entonces, continuemos siendo razonables, dijo Dragosani. Si lo quisiéramos muerto, ya lo estaría. No nos han faltado las oportunidades, y usted lo sabe. Así pues, cuando bajemos del tren, en South Kensington, no intente correr, no haga escándalo, ni intente llamar la atención. Si lo hace, nos veremos obligados a matarlo. Y eso, sería una desgracia que no beneficiaría a nadie. ¿Lo ha comprendido bien? ¿Está de acuerdo? Gormley, que se esforzó por permanecer en calma, alzó una ceja y dijo, ¿Usted está muy seguro de sí mismo, señor? Dragosani, respondió el otro. Boris Dragosani. Sí, estoy muy seguro de mí mismo. Y lo mismo le sucede a mi amigo, aquí presente, Max Batu. Déjeme terminar. Iba a decir, considerando que es un extranjero, continuó Gormley, tengo la impresión de que me van a secuestrar. Pero, ¿está seguro de que conoce bien mis costumbres? ¿De que no se le ha pasado nada por alto? ¿Algo que su lógica no ha tenido en cuenta? Gormley, nervioso, cogió un mechero del bolsillo de la chaqueta, lo puso sobre sus rodillas, y se palpó los bolsillos como si buscara un paquete de cigarrillos. Hasta que finalmente hizo un gesto como si fuera a meter la mano en el bolsillo interior del abrigo. No, le advirtió Dragosani, que con movimientos muy veloces, sacó su revólver, provisto de silenciador, y apuntó directamente a la cara de Gormley. No, no se nos ha pasado nada por alto. Puede ocuparse de esto, Max. Batu se levantó y fue a sentarse junto a Gormley. Cogió la mano que éste tenía metida dentro del abrigo, le obligó con suavidad a sacarla y luego cogió la Browning que Sirkinan sostenía con dedos temblorosos. La pistola tenía puesto el seguro. Batu vació el cargador, se guardó los proyectiles y le devolvió la automática a Gormley. Nada, absolutamente nada, continuó Dragosani. Pero quiero advertirle que éste ha sido el último error que le permitiremos cometer. Dragosani guardó el revólver y entrecruzó sus delgados dedos sobre el regazo. Su postura era muy poco natural. Gormley pensó que el hombre tenía un aspecto retorcido, felino casi y bastante efeminado. El inglés no sabía qué pensar de él. Un solo gesto heroico más, continuó Dragosani, y su muerte será inmediata. Gormley sabía que no estaba mintiendo. Guardó cuidadosamente la automática en su cartuchera y dijo —¿Qué quieren de mí? —Queremos hablar con usted, respondió Dragosani. —Yo quiero... —Quiero hacerle algunas preguntas. —Otros ya me han interrogado antes, respondió Gormley con una sonrisa forzada. —Supongo que serán preguntas muy agudas. Ahora le tocó sonreír a Dragosani, y fue algo realmente horrible. Gormley sintió repulsión física. La boca de aquel hombre se abría como la de un mastín, y sus dientes alargados brillaban, blancos y afilados. —No, Sirkinan, no habrá luces que lo cieguen ante sus ojos, si es eso lo que quiere decir, dijo Dragosani. —Tampoco drogas, tenazas para arrancarle las uñas, o una manguera para llenarle el vientre de agua. —No, nada de eso. —Pero usted me dirá todo lo que yo quiero saber. —Puede estar seguro. El tren estaba llegando a la estación South Kensington, y comenzó a aminorar la marcha. A Gormley el corazón le dio un salto en el pecho, tan cerca de casa y sin embargo tan lejos. Dragosani tenía un abrigo liviano doblado sobre el brazo, dejó que la punta de su arma asomara por un instante entre los pliegues y le recordó a su prisionero. Nada de heroísmos. En el andén había un puñado de gente, jóvenes en su mayoría, y una pareja de vagabundos con una botella entre ambos, aunque Gormley buscara ayuda no le sería fácil encontrarla allí. —Salga de la estación por el camino que toma todas las noches, le dijo Dragosani a su lado. El corazón de Gormley latía aceleradamente. Sirkinan sabía que si iba con esos hombres, todo habría terminado para él. Tenía más experiencia en ese campo que los dos agentes extranjeros. Cuando Dragosani le había dicho su nombre y el de su compañero, era lo mismo que decir, pero no le servirá de nada saberlos, porque no tendrá tiempo de contárselos a nadie. Tenía que huir, pero, ¿cómo hacerlo? Salieron del metro por Pelham Street y luego fueron por Brompton Road hasta Queensgate. «Yo cruzo aquí, en el semáforo», dijo Gormley, pero cuando llegaron a la zona de aparcamiento, en el centro, la mano de Dragosani apretó con más fuerza el brazo de su prisionero. «Nuestro coche está aquí», dijo, y condujo a Gormley hacia la derecha y a lo largo de una hilera de coches aparcados hasta llegar a un Ford igual a otros muchos. Dragosani había comprado el coche de segunda mano, aunque sospechaba que era de décima, y al contado, sin que le pidieran papeles ni le hicieran preguntas. Sería utilizado solamente durante la estancia de él y de Batu en Inglaterra, y luego lo encontrarían incendiado en algún camino poco transitado. Pero fue entonces cuando se acercaron al coche que Gormley pensó que había llegado su oportunidad. Un coche de la policía aparcó a menos de 20 metros y un agente descendió y comenzó a inspeccionar las puertas de los coches aparcados. Gormley supuso que era una inspección de rutina, aunque, en lo que a él le concernía, más parecía un milagro. Dragosani sintió una repentina tensión en Gormley y adivinó sus movimientos antes de que los hiciera. Batu, que había abierto la puerta trasera y delantera del lado donde estaban, comenzaba a darse la vuelta para mirarlos cuando su compañero le susurró «¡Ahora, Max!» Batu no estaba preparado, pero se agachó de inmediato en su posición de ataque y su rostro de luna llena sufrió una metamorfosis monstruosa. Dragosani, que tenía agarrado a Gormley, desvió la vista en el último momento. Gormley había abierto la boca para pedir ayuda, pero solo emitió una especie de graznido. Vio la cara de Batu recortada contra la oscuridad, un ojo semejante a una ranura amarilla, el otro redondo, verde y latiendo como si estuviera lleno de un pus movedizo. Algo se deslizó desde el rostro de Batu hacia Gormley, rápido como el golpe de un cuchillo mental, y su filo localizó el espíritu de Sirkinan, su alma y la partió en dos. No se oía más ruido que el de los escasos coches que pasaban por la calle, pero Gormley escuchó el cacofónico tañir de una gran campana rota que resonaba en su interior y supo que se trataba de su corazón. Este debería haber sido el final de todo, pero no fue así. Gormley, arrojado hacia atrás por la conmoción provocada por el terrible poder de Batu, golpeó ruidosamente contra el costado de un coche aparcado detrás del Ford. El agente de policía se volvió para averiguar qué sucedía mientras su compañero bajaba del patrullero. Otro vehículo, un Porsche, frenó con estrépito y sus faros iluminaron las tres figuras, recortándolas contra la oscuridad. Un segundo después, un joven bajó del Porsche y con rostro preocupado sostuvo a Gormley para que no cayera. ¡Tío! dijo mirando a los ojos desorbitados de Gormley y su tez azulada. ¡Dios mío! ¡Tiene que ser su corazón! Los dos policías se dieron prisa para ver lo que pasaba. Dragosani estaba poco menos que paralizado por el cambio en la situación. Todo comenzaba a complicarse. Hizo un esfuerzo para recuperar el dominio de sí mismo y le susurró a Max Batu ¡Deprisa! ¡Al coche! Y luego se volvió hacia el recién llegado. Los policías ya estaban junto a ellos y ofrecían su ayuda. ¿Qué ha sucedido? preguntó un agente. Dragosani reaccionó rápidamente. Vi que este hombre se tambaleaba, dijo. Pensé que estaba borracho, pero de todos modos me ofrecía ayudarlo y le pregunté si podía hacer algo por él. Murmuró algo sobre su corazón. Iba a llevarlo a un hospital cuando llegó este caballero y... Soy Arthur Banks, intervino el aludido. Este es Sirkin Angorley, mi tío. Iba a encontrarme con él en la estación cuando lo vi con estos dos hombres. Pero este no es el momento ni el lugar para explicaciones. Mi tío sufre del corazón y tenemos que llevarlo a un hospital y de inmediato. Los dos policías se pusieron en acción. Uno le dijo a Dragosani, nos llamará más tarde, señor. Así podemos averiguar uno o dos detalles más. Gracias. Después ayudó a Banks a subir a su tío al porch mientras el conductor del patrullero corría al coche y encendía la luz azul. Luego, cuando Banks arrancó y dio la media vuelta con el porch, el agente le gritó ¡Síganos, señor! Estaremos en el hospital en un momento. Un instante más tarde se sentó en el patrullero junto al conductor y la sirena comenzó a sonar incesantemente. Dragosani, oscilando entre el estupor y la incredulidad, vio alejarse a los dos coches. Se quedó mirándolos hasta que desaparecieron de la vista y luego lentamente subió al Ford y temblando de ira se sentó junto a Batu. Un momento después Dragosani cerró la puerta con tal fuerza que por poco se queda con el tirador en la mano. ¡Maldito sea! gruñó. ¡Malditos sean los británicos! Sirkin and Gormley, su sobrino y esos policías tan amables. ¡Maldito sea todo! Las cosas no van bien. Estuvo de acuerdo Batu. y maldito sea usted también dijo Dragosani. Usted y su maldito mal de ojo no ha matado Sir Gormley. Sé muy bien lo que hago respondió con tranquilidad Batu y lo he matado lo he percibido fue como aplastar una cucaracha. Dragosani puso el coche en marcha. Le digo que me ha mirado yo le he visto y hablará. No dijo Batu meneando la cabeza. No tendrá fuerzas para hablar camarada. Gormley es hombre muerto le doy mi palabra. Es hombre muerto ahora mismo. y en el porch Gormley balbuceó una sola palabra Draco Sani que no significaba nada para su horrorizado sobrino y se derrumbó en el asiento. Un hilo de saliva le caía por la comisura de la boca. Max Batu tenía razón. Llegó muerto al hospital. Al día siguiente Harry Keogh llegó a la casa de Gormley en South Kensington aproximadamente a las 3 de la tarde. Arthur Banks entre tanto había estado muy ocupado. Parecía que todo hubiera ocurrido hace un año pero en realidad había sido solo el día anterior que él y su esposa la hija de Gormley habían venido desde Chichester para una visita a Relámpago. Después del ataque al corazón sufrido por su tío el mundo entero parecía haberse vuelto loco espantosamente loco. Primero había sido el mal trago de tener que llamar a su tía Jacqueline Gormley desde el hospital para contarle lo sucedido. Luego ella había sufrido una crisis nerviosa y su hija había tenido que consolarla y cuidarla durante toda la noche que su madre había pasado dando vueltas por la casa y buscando a su esposo. Esa mañana Jacqueline se había quedado en la casa hasta que trajeron a Sirkinan de la morgue del hospital. El empresario de pompas fúnebres había hecho un buen trabajo pero aún así el rostro de Gormley parecía crispado en un rictus horrible. Los preparativos para el funeral se hicieron deprisa y atendiendo a la voluntad expresa de Gormley lo cremarían al día siguiente y hasta entonces la capilla ardiente se montaría en su casa. Jackie sin embargo no podía quedarse allí con el aspecto que tenía su marido si no parecía Sir Gormley así pues la llevaron a casa de su hermano en el otro extremo de Londres. También Banks tuvo que ocuparse de esto y finalmente había llevado a su esposa a la estación de Waterloo para que pudiera volver a Chichester con los niños. Ella estaría de vuelta para el funeral y hasta ese momento él estaba solo en la casa o mejor dicho en compañía de su difunto tío. La tía Jackie le había hecho prometer que no dejaría solo a Sir Kinnan y claro está él no había podido negarse. Pero cuando regresó a la casa después de acompañar a su esposa a coger el tren a Chichester aquello había sido lo peor de todo había sido algo insensato vampírico increíble y aunque ya habían pasado 15 minutos Banks todavía se sentía enfermo tembloroso atontado de horror cuando Harry Keogh llamó a la puerta Banks tambaleándose fue a abrirle soy Harry Keogh dijo el joven que se hallaba en el umbral Sir Kinnan Gormley me pidió que viniera a verlo ¡ayúdeme! susurró Banks como si apenas tuviera aliento para hablar por Dios ¡ayúdeme! Harry lo miró atónito y lo sostuvo para que no se desplomara ¿qué pasa? esta es la casa de Sir Kinnan Gormley ¿verdad? el otro dijo que sí con la cabeza Banks se estaba volviendo verde y en cualquier momento vomitaría de nuevo pase él está en el salón pero no vaya allí tengo tengo que llamar a la policía alguien tiene que hacerlo las rodillas de Banks comenzaron a doblarse y Harry pensó que iba a caerse antes de que esto sucediera lo empujó hacia atrás hasta sentarlo en una silla en el vestíbulo luego se arrodilló junto a él y lo sacudió ¿qué le ha sucedido a Sir Kinnan? Harry lo supo antes de que Banks le respondiera pronto morirá entre sufrimientos fue por sobre todas las cosas un patriota Banks miró a Harry usted usted trabajaba para él iba a comenzar muy pronto Banks tuvo una arcada se levantó se levantó de un salto y fue dando tumbos hasta una pequeña habitación a un costado del vestíbulo murió anoche consiguió decir Banks de un ataque al corazón iban a incinerarlo mañana pero ahora el hombre el hombre abrió la puerta de la habitación y un olor a vómito invadió el vestíbulo la estancia era un gran lavabo y era evidente que Banks ya lo había utilizado antes Harry volvió la cara y respiró una bocanada de aire puro antes de cerrar la puerta de entrada que aún estaba abierta luego dejó a Banks que continuaba sacudido por las arcadas y se dirigió al salón y allí vio con sus propios ojos lo que tanto había perturbado a Banks y lo que había sucedido con Sirkin and Gormley según Banks había muerto de un ataque al corazón un solo vistazo le bastó a Harry para saber que sí que había sido un ataque aunque era mejor no pensar de qué clase luchó contra las náuseas que lo invadieron y volvió junto a Banks que todavía estaba inclinado sobre el inodoro cuando pueda llame a la policía le dijo Harry y también a la oficina de Sirkin and si hay alguien de guardia estoy seguro de que querrán saber esto que ha pasado yo me quedaré con usted y con él un rato gracias gracias balbuceo Banks sin alzar la cabeza lamento que me vea en este estado pero cuando he entrado y lo he hallado así lo comprendo dijo Harry me pondré bien en un minuto ya estoy un poco mejor de acuerdo Harry volvió a la otra habitación lo miró todo comenzó a catalogar el horror y luego se detuvo lo que hizo que se detuviera fue esto una silla estilo reina Ana con patas como garras de animales estaba tumbada en el suelo una de las patas de madera estaba rota justo debajo del asiento incrustado en el pie de madera se veía un diente y otro arrancado estaba en el suelo habían abierto por la fuerza la boca del cadáver y ahora parecía un agujero negro en el rostro contorsionado en una mueca inmóvil Harry se desplomó en una silla esta sin restos de nadie y cerró los ojos imaginándose el aspecto de la habitación antes del horror sirquinan en su féretro de roble con una mortaja negra las velas aromáticas ardiendo en la cabecera y los pies y luego mientras yacía solitario la la invasión pero ¿por qué? ¿por qué Keenan? preguntó no váyase fue la inmediata respuesta y era tal la fuerza del temor que expresaba que Harry se echó hacia atrás en la silla dragosani es usted un monstruo tenga piedad por el amor de Dios dragosani Harry intentó calmar a Gormley con un toque de sus dedos mentales yo no soy dragosani Keenan soy Harry Keoh Harry Harry Keoh y luego un suspiro de alivio gracias a Dios gracias a Dios es usted Harry y no él esto lo hizo dragosani dijo Harry rechinando los dientes pero ¿por qué? ¿está loco? solamente alguien completamente loco podría no lo interrumpió Gormley con una categórica negación claro que está loco sí pero es astuto como un zorro y su talento es es algo horrible y Keoh de repente creyó saber la respuesta a todo aquello dragosani vino aquí después de que usted murió dijo atónito es un necroscopio como yo no de ningún modo negó otra vez Gormley él no es como usted Harry yo estoy hablándole porque quiero todos nosotros hablamos con usted porque nos proporciona paz tibieza usted es nuestro contacto con lo que soñábamos en vida y que ahora se ha desvanecido usted es nuestra oportunidad nuestra última oportunidad de que algo nuestro permanezca e incluso sea transmitido a otros usted Harry es una luz en la oscuridad dragosani en cambio cuál es su don la negromancia algo muy diferente de lo que usted posee Harry miró una vez más a su alrededor pero el horror volvió a sobrecogerlo y cerró los ojos pero esto es obra de un monstruo necrófago sí dragosani es eso y quizás algo peor Gormley se estremeció y Harry sintió el estremecimiento de terror absoluto que sacudió el espíritu de su interlocutor él él no habla Harry ni siquiera hace preguntas simplemente extiende las manos y coge roba no se puede ocultar nada dragosani encuentra las respuestas en nuestra sangre en nuestras entrañas en la médula los muertos no sienten dolor Harry o al menos así debería ser pero eso también es parte de su talento cuando Boris dragosani trabaja nos hace sentir dolor yo sentí los cuchillos sus manos sus uñas que me desgarraban percibí cada cosa que él me hizo y todo fue terrible antes de que pasara un minuto se le hubiera contado todo pero él no trabaja así no es ese su arte cómo podría estar seguro de que yo diría la verdad pero de esta manera él sabe con certeza qué es la verdad está escrita en la piel y en los músculos en ligamentos tendones y glóbulos él puede leerla en los fluidos cerebrales en las mucosidades del ojo y el oído en la textura de los tejidos muertos Harry mantuvo los ojos cerrados e hizo un gesto de negación con la cabeza se sentía enfermo mareado y totalmente desorientado como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona por fin dijo esto no puede no debe volver a suceder hay que impedir que Dragosani siga con esto hay que acabar con él yo tengo que acabar con él pero no puedo hacerlo solo si Harry hay que impedir que siga operando y más ahora que lo sabe todo se apoderó de mis secretos conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades y todo eso es información que él puede utilizar él y su jefe Gregor Borowitz y es posible que usted sea el único que puede impedir que siga actuando Harry oyó a Banks en el teléfono del vestíbulo quedaba poco tiempo y Gormley tenía que decirle muchas cosas escuche Kenan tenemos que darnos prisa me quedaré un rato más con usted y luego me iré a un hotel pero si ahora me quedo aquí la policía querrá hablar conmigo de todos modos iré a buscar un hotel y podremos hablar hasta se dio cuenta de lo que había estado a punto de decir y se tragó las palabras no dichas pero pensadas hasta que yo sea incinerado sí dijo Gormley y Harry se lo imaginó haciendo un gesto de comprensión tendría que haber sido pronto pero ahora probablemente lo postergarán me comunicaré con usted dijo Harry todavía tengo que enterarme de muchas cosas sobre nuestra organización sobre la de ellos y sobre lo que debo hacer para encontrarlos muchas cosas conoce a Batu el miedo de Gormley fue de nuevo evidente es el pequeño mongol Harry ¿sabe algo de él? sé que es uno de ellos pero es un ahogador puede matar con una mirada él me produjo el ataque al corazón Max Batu me mató Harry su rostro y su ojo maligno generan un veneno mental su poder corroe como el ácido derrite el cerebro y el corazón él me asesinó entonces también tendré que ajustar cuentas con él respondió Harry con el tono de voz de alguien que ya ha tomado una decisión pero sea prudente Harry lo seré creo que todas las respuestas están en usted mismo muchacho y Dios sabe cuánto le rezo para que las encuentre pero quiero advertirle algo cuando Dragosani estaba ocupándose de mí percibí algo más en él algo que no era su necromancia Harry en ese hombre hay un demonio más viejo que el mundo y mientras él esté en la tierra nadie está a salvo ni siquiera las personas que creen que pueden dominarlo estaré alerta respondió Harry y encontraré las respuestas Kinan con su ayuda las encontraré todas con la ayuda que usted me dará mientras siga en esta casa he pensado en eso Harry dijo el otro y sabe usted no creo que la incineración sea el final quiero decir esto no soy yo lo que usted ve era yo pero también lo era un niño nacido en Sudáfrica y el joven que se alistó en el ejército británico cuando tenía 17 años y el director de la organización E británica durante 13 años ahora todos ellos se han ido y después de mi pira funeraria también se habrá ido esta parte mía pero yo aún estaré aquí en algún lugar así lo espero dijo Harry y luego abrió los ojos y se puso de pie pero evitó mirar a su alrededor vaya a buscar un hotel entonces dijo Gormley y vuelva a visitarme tan pronto como pueda cuanto antes empecemos mejor y después quiero decir cuando todo esto llegue a su fin si es que alguna vez llega si bueno sería agradable que viniera de vez en cuando a hablar conmigo si no me equivoco es la única persona que puede hacerlo y usted sabe que siempre será bienvenido una hora más tarde Harry se encerró en su habitación en un hotel barato y se comunicó otra vez con Gormley y le fue muy fácil hacerlo como sucedía siempre cuando ya había estado en contacto con alguien el antiguo director de la organización E lo estaba esperando y ya tenía organizada la información que debía pasarle en un orden de prioridades comenzaron con la propia organización E una detallada descripción de su funcionamiento y de las personas que trabajaban en ella y siguieron por las razones por las cuales era mejor que Harry no hablara todavía con el subdirector de la organización ni intentara entrar en ella Sería una innecesaria pérdida de tiempo explicó Gormley Oh, claro está que habría algunos beneficios por empezar usted tendría dinero para cubrir todos los gastos necesarios pero al mismo tiempo ellos querrían examinarlo con minucia y, claro está estarán ansiosos por probar su talento sobre todo ahora que yo he muerto y cuando salga a relucir lo que han hecho con mi cadáver ¿cree que sospecharían de mí? ¿de un necroscopio? por supuesto yo tengo un expediente con sus datos pero está incompleto y en verdad yo soy el único que podría haber respondido por usted así que ya lo ve cuando nuestra organización le hubiera dado por fin el visto bueno los otros ya le llevarían una gran ventaja el tiempo es fundamental Harry y no debemos perderlo de modo que le propongo lo siguiente no intente por el momento unirse a la organización E y trabaje por cuenta propia después de todo los únicos que saben algo de usted son Dragosani y Batu el problema es que Dragosani lo sabe todo sobre usted porque obtuvo la información de mí lo que debemos preguntarnos es ¿por qué Borowitz envió a esos dos a Inglaterra? ¿y por qué precisamente ahora? ¿qué está preparando? ¿o sólo está estirando un poco sus tentáculos? Borowitz ha tenido antes agentes en este país pero no eran más que buscadores de información eran enemigos y nos espiaban pero no eran asesinos así pues ¿qué ha sucedido para que Borowitz haya decidido pasar de la Guerra Fría a la Caliente? Harry le habló de Shukshin y le dijo lo que pensaba de todo aquello cuando Gormley respondió sus pensamientos eran considerablemente irónicos de modo que al fin y al cabo trabaja para nosotros desde hace tiempo qué pena que yo no me enterara de todo esto cuando fui a verlo podríamos haber hecho el trabajo mucho más rápido Harry puede que Shukshin fuera muy importante para usted pero no era de ninguna manera un pez gordo y tal vez hasta habríamos podido utilizarlo yo lo quería para mí dijo Harry con violencia contenida lo quería fuera de circulación para siempre de todas formas no sabía que hubiera una relación entre él y los PES rusos lo descubrí después de matarlo pero lo hecho hecho está y ahora debemos seguir adelante de modo que usted quiere que trabaje por mi cuenta pero hay un problema no sé nada acerca del trabajo de un agente solo sé qué quiero hacer tengo que matar a Dragosani a Batu y a Borowitz esas son mis prioridades pero ni siquiera sé cómo empezar Gormley parecía comprender el problema esa es la diferencia entre el espionaje convencional y el que se realiza mediante percepción extrasensorial PES todos conocemos los trucos y artilugios del primero la necesidad de clandestinidad las trampas que es necesario hacer pero ninguno de nosotros sabe mucho acerca del segundo uno hace lo que su talento le sugiere y hay que encontrar la mejor manera de utilizarlo eso es todo lo que podemos hacer para algunos de nosotros es fácil nuestro talento es reducido y no podemos pasar ciertos límites muy claros yo soy uno de esos puedo descubrir a un PES a un kilómetro de distancia pero ahí acaba todo en su caso sin embargo Harry comenzaba a sentirse frustrado el trabajo que debía realizar parecía inmenso imposible él no era más que un hombre con una sola mente y un talento que apenas comenzaba a madurar ¿qué podría ser? Gormley percibió de inmediato su estado de ánimo Harry no me ha escuchado le he dicho que tiene que descubrir la mejor manera de utilizar su talento hasta ahora no lo ha hecho seamos francos ¿cuáles son sus logros? he hablado con los muertos replicó bruscamente Harry eso es lo que yo hago soy un necroscopio Gormley era muy paciente Harry usted no ha hecho más que arañar la superficie ha escrito los cuentos que un muerto no pudo terminar ha utilizado las fórmulas que un matemático no pudo desarrollar en vida los muertos le han enseñado a conducir a hablar ruso y alemán han hecho que nadara mejor que fuera un luchador competente y una o dos cosas más pero usted personalmente ¿qué valor le adjudica a todo eso? ninguno respondió Harry tras pensárselo un instante muy bien ningún valor porque usted se ha equivocado al elegir a sus interlocutores ha dejado que su talento lo guiara en lugar de guiarlo usted sé que los ejemplos que voy a darle no son muy buenos pero usted es como un hipnotizador que solo puede hipnotizarse a sí mismo o un vidente que predice su propia muerte para el día siguiente usted tiene un talento absolutamente original pero no intenta nada nuevo el problema radica en que es un autodidacta así pues en cierto sentido usted es un ignorante como un salvaje en un banquete hartándose de comida pero sin saborearla y que no puede reconocer las cosas buenas a causa de sus condimentos si no me equivoco usted tuvo la respuesta al alcance de sus manos cuando era un niño pero su mente no consiguió ver todas las posibilidades de todas formas ahora es un hombre y las posibilidades deberían hacerse evidentes no para mí sino para usted se trata de su talento y debe aprender a utilizarlo plenamente eso es todo harry se dio cuenta de que lo que Gormley decía tenía sentido sí pero por dónde comienzo preguntó desesperado tengo algo que quizá le dé una pista dijo Gormley con cautela para no parecer demasiado optimista es el resultado de un juego que solíamos jugar con Alec Kyle el subdirector de la organización no lo mencioné antes porque tal vez no sirva para nada pero si llegara a ser un punto de partida siga lo apremió Harry y Gormley dibujó mentalmente esta figura ¿qué diablos es eso? Harry no parecía muy contento es una banda de Mobius explicó Gormley recibe el nombre de su inventor un matemático alemán llamado August Ferdinand Mobius coja una cinta delgada de papel tuérzala una media vuelta y una a los extremos una superficie de dos dimensiones se vuelve unidimensional me han dicho de que aquí se pueden inferir muchas cosas aunque yo no lo sé porque no soy matemático Harry aún estaba desconcertado pero no por el principio sino por su posible aplicación y se supone que esto tiene algo que ver conmigo con su futuro probablemente con su futuro inmediato Gormley se mostraba impreciso deliberadamente le he dicho que tal vez no le sirviera de nada de todas formas le contaré lo que sucedió Gormley le explicó el juego de asociación de palabras que practicaban él y Kyle de modo que yo comencé con su nombre Harry Keogh y Kyle respondió Mobius yo entonces dije matemáticas y él respondió espacio-tiempo espacio-tiempo Harry sintió que su interés se despertaba eso sí que tiene mucho que ver con la banda de Mobius me parece que esa banda sólo es el diagrama de un espacio alaveado y espacio-tiempo están inextricablemente unidos sí dijo Gormley y Harry pudo ver mentalmente su expresión de sorpresa ese es un pensamiento original Harry o ha contado con ayuda del exterior la pregunta le dio a Harry una idea espere un poco no conozco a su Mobius pero sí a otro matemático Harry se puso en contacto con James Gordon Hannan en el cementerio de Harding y le mostró la banda lo siento Harry no puedo ayudarle dijo Hannan mis investigaciones han tomado una dirección muy diferente nunca me interesaron las curvas eso quiere decir que mis matemáticas eran son muy prácticas pero usted ya lo sabe claro todo lo que pueda ser resuelto sobre el papel probablemente yo puedo hacerlo soy más visual si usted quiere que Mobius gran parte de su material estaba en la mente era abstracto teórico ahora que si él y Einstein hubieran podido reunirse entonces sí que habría ocurrido algo grande pero tengo que averiguar de qué va esto exclamó desesperado Harry no puede sugerirme nada Hannan percibió la urgencia de Harry y con su estilo poco emotivo calculador le respondió Harry la solución a su problema es evidente ¿por qué no consulta al propio Mobius? después de todo usted es el único que puede hacerlo Harry repentinamente entusiasmado regresó junto a Gormley bien le dijo al menos ahora sé por dónde comenzar y ¿qué otra cosa apareció en su juego con Kyle? después de que él me respondiera espacio-tiempo probé con necroscopio y él inmediatamente contestó negromante Harry permaneció un instante en silencio y luego dijo parece que estaba leyendo mi futuro junto con el suyo Keenan supongo que sí respondió Gormley pero entonces dijo algo que me tiene intrigado desde ese momento quiero decir si suponemos que todo lo dicho está relacionado de algún modo ¿qué diablos tiene que ver con todo eso la palabra vampiro? Harry sintió un escalofrío y tras unos segundos dijo Keenan podemos dejarlo aquí volveré con usted tan pronto pueda pero ahora tengo que hacer una o dos cosas quiero llamar a mi esposa y buscar una biblioteca para consultar algunas cosas y quiero ir a ver a Mobius de modo que probablemente sacaré un billete de avión para Alemania y estoy hambriento además quiero reflexionar un poco solo quiero decir lo comprendo Harry y estaré esperándolo cuando quiera empezar de nuevo pero atienda primero a sus necesidades que claro está son mucho mayores que las mías vaya pues con los vivos hijo que los muertos tenemos mucho tiempo además quiero hablar con otra persona pero por ahora ese será mi secreto Gormley se sintió de repente inquieto por Harry no cometa ninguna imprudencia Harry quiero decir que usted ha dicho que yo debía hacer las cosas solo a mi manera le recordó Harry el joven sintió el gesto de asentimiento de Gormley tiene razón hijo confiemos en que hará las cosas bien eso es todo y Harry solo podía estar de acuerdo con esta expresión de deseos a última hora de la tarde en la embajada rusa Dragosani y Batu habían terminado de hacer las maletas y se alegraban de antemano pensando que a la mañana siguiente volarían a Rusia Dragosani aún no había comenzado a escribir su informe este no era el lugar más adecuado para ese tipo de tarea hubiera sido como escribirle una carta directamente a Yuri Andropov los dos agentes rusos tenían habitaciones intercomunicadas y un solo teléfono para ambos que estaba en la que ocupaba Batu el nigromante acababa de tenderse en la cama y estaba absorto en sus extraños oscuros pensamientos cuando oyó el teléfono en la habitación de Batu un instante después el pequeño mongol llamó a la puerta que comunicaba ambas habitaciones es para usted dijo la centralita dicen algo de una llamada del exterior Dragosani se puso de pie y se dirigió a la habitación de Batu este sentado en su cama sonrió vaya camarada de modo que tiene amigos en Londres parece que alguien lo conoce Dragosani lo miró iracundo y le arrancó el teléfono de las manos centralita habla Dragosani que sucede camarada hay una llamada para usted fue la respuesta dicha por una voz de mujer nasal e inexpresiva no puede ser usted debe de haberse equivocado nadie me conoce en esta ciudad dice que usted querrá hablar con él dijo la telefonista se llama Harry Keogh ah sí sí lo conozco deme con él muy bien recuerde camarada que los teléfonos no son seguros se oyó un clic después de un zumbido y por fin una voz joven pero extrañamente dura Dragosani es usted aquella voz no correspondía al rostro demacrado e inexpresivo que lo había mirado desde la orilla del río helado en Escocia sí soy Dragosani ¿qué quiere Harry Keogh? lo quiero a usted nigromante respondió la fría y dura voz lo quiero a usted y lo tendré los labios de Dragosani dejaron al descubierto sus dientes en un silencioso rugido su interlocutor era listo atrevido impetuoso peligroso en suma no sé quién es usted masculló Dragosani pero evidentemente está loco hable claro o cuelgue el teléfono y déjeme en paz la explicación es muy simple camarada la voz se había endurecido aún más sé lo que le hizo a Cirkinan era mi amigo y será ojo por ojo Dragosani y diente por diente yo hago así las cosas y usted lo ha visto de modo que puede considerarse hombre muerto sí río Dragosani sarcástico así que hombre muerto y usted le resulta muy simpático a los muertos ¿verdad Harry? lo que usted vio en casa no era nada camarada dijo la voz helada no sabe de la misa la mitad ni siquiera Gormley lo sabía todo fanfarronea fanfarronea Harry respondió Dragosani he visto lo que puede hacer y no me da miedo la muerte es mi amiga ella me lo dice todo me alegro dijo la voz porque muy pronto estará hablando con ella pero frente a frente de modo que usted sabe lo que yo puedo hacer ¿no? bien pues entretengase pensando que la próxima vez se lo haré a usted ¿me desafía Harry? la voz de Dragosani era peligrosamente baja cargada de amenaza sí es un desafío y el ganador se lo lleva todo la sangre balaca de Dragosani se encendió pero ¿dónde? yo estoy fuera de su alcance y mañana habrá medio mundo entre nosotros sí ya sé que se escapa dijo Harry con desprecio pero lo encontraré y pronto a usted a Batu y a Borowich los labios de Dragosani volvieron a contraerse en una mueca feroz quizá deberíamos vernos Harry pero ¿dónde y cuándo? lo sabrá cuando llegue la hora dijo la voz y debo advertirle algo más para usted será aún peor que para Gormley de repente el hielo de la voz de Keogh pareció llenar las venas de Dragosani se estremeció hizo un esfuerzo por dominarse y dijo muy bien muy bien estaré esperándolo donde quiera y cuando quiera y el ganador se lo lleva todo volvió a decir la voz se oyó después un débil clic y luego el sonido de la línea vacía Dragosani se quedó mirando el teléfono durante un momento y luego colgó de un golpe lo haré dijo con tono áspero puede estar seguro Harry Keogh de que me lo llevaré todo Capítulo 14 Dragosani estuvo de regreso en el Chateau Bronizzi al día siguiente por la tarde y se encontró con que Borowitz estaba ausente su secretario le dijo que Natasha Borowitz había muerto hacía dos días Gregor Borowitz la estaba velando en su dacha y no quería que lo molestara Dragosani no obstante le telefoneó ah Boris dijo el anciano su voz era suave por primera vez en mucho tiempo de modo que ha vuelto Gregor le acompaño en el sentimiento dijo Dragosani con una fórmula de cortesía que le resultaba incomprensible pero pensé que le gustaría saber que conseguí lo que usted quería más de lo que usted quería en realidad Shukshin y Gormley están muertos y yo lo he averiguado todo muy bien dijo su interlocutor con voz desprovista de emoción pero ahora no me hable de muertes Dragosani me quedaré en la dacha una semana más y después pasará un tiempo antes de que pueda ser el mismo de siempre yo quería esta mujer aunque fuera una malhumorada y una discutidora dicen que tenía un tumor en la cabeza creció de repente pero tuvo una muerte muy dulce la echo de menos terriblemente esta mujer nunca supo guardar un secreto y yo encontraba esto muy agradable lo siento mucho dijo Dragosani Borowitz pareció olvidar por un momento su duelo tómese un descanso dijo y pónganmelo todo por escrito quiero el informe en una semana o diez días y bien hecho la mano de Dragosani se crispó sobre el teléfono un descanso me vendrá de maravillas respondió quizá vaya a visitar a un viejo amigo Gregor puedo llevar conmigo a Max Batu él también ha realizado muy bien su tarea sí claro que sí y no me molesten más por ahora adiós Dragosani y eso fue todo Dragosani no simpatizaba con Batu pero tenía sus proyectos con respecto al mongol además el hombre era un pasable compañero de viaje hablaba poco no se metía en los asuntos de los demás y sus necesidades eran escasas sentía un desmedido amor por el Slivovic pero eso no era un problema el mongol podía beber hasta que el licor le salía por las orejas pero parecía sobrio y las apariencias eran todo lo que le importaba estaban en mitad del invierno y por esa razón viajaron en tren fue un viaje con numerosas escalas y tardaron un día y medio en llegar a Galat Dragosani alquiló allí un coche con cadenas para la nieve lo que le devolvió parte de la autonomía que tanto le agradaba finalmente cuando habían pasado dos días desde la partida y se hallaban en las habitaciones que Dragosani había alquilado en una pequeña aldea cerca de Baleni el nigromante se cansó del silencio de Batu y le preguntó Max ¿no quieres saber qué hemos venido a hacer a este lugar? ¿no le interesa averiguar por qué lo he traído? en verdad no respondió el mongol de cara de luna llena supongo que ya lo descubriré cuando usted esté preparado pero me da igual creo que me gusta viajar tal vez el camarada general me enviará a realizar otros trabajos al extranjero Dragosani pensó no Max usted no hará más trabajos que los que yo le ordene pero en voz alta solo dijo puede que sí cuando terminaron de cenar ya era de noche y entonces Dragosani le dio a Batu el primer indicio de lo que se avecinaba es una noche espléndida Max brillan las estrellas y no hay una sola nube vamos a dar un paseo hay alguien con quien quiero hablar de camino a las colinas cruciformes pasaron junto a un prado donde las ovejas se habían agrupado en un ángulo acondicionado especialmente para ellas con paja había una delgada capa de nieve pero la temperatura no era muy baja Dragosani detuvo el coche mi amigo estará sediento dijo pero no le gusta el Slivovitz lo correcto sin embargo es llevarle algo para beber bajaron del coche y Dragosani se metió en el prado dispersando a las ovejas esa Max indicó Dragosani cuando uno de los animales se acercó a la valla donde estaba apoyado el mongol no la mate atúrdala solamente si puede y Max podía se agachó y su rostro se contorsionó cuando miró a la oveja a través de los barrotes de la cerca Dragosani miró hacia otro lado cuando el animal una hermosa hembra lanzó un agudo chillido de terror volvió a mirar a tiempo para ver caer al animal convertido en un tembloroso montón de lana juntos metieron al animal en el maletero y siguieron el viaje después de un rato Batu dijo camarada estaba pensando que su amigo debe de tener apetitos muy raros así es Max y luego Dragosani le explicó a Batu lo que iba a encontrar cuando llegaran a destino Batu estuvo pensativo unos minutos antes de volver a hablar camarada Dragosani sé que usted es un hombre extraño lo somos los dos en verdad pero ahora me siento inclinado a pensar que además está loco Dragosani río con una risa que más parecía el aullido de un perro quiere decir que no creen vampiros Max sí que creo respondió el otro y creo en lo que usted me ha contado no quise decir que usted está loco por creer en ellos sino por querer desenterrar a esa criatura ya veremos qué pasa dijo Dragosani con más seriedad una cosa más Max vea lo que vea y oiga lo que oiga no se meta no quiero que él sepa que usted está conmigo al menos por ahora entiende lo que le digo usted tiene que permanecer al margen se estará tan callado y tan quieto que hasta yo olvidaré que está allí como usted quiera respondió Batu pero usted dice que él lee en su mente tal vez ya sabe que estoy con usted no porque cuando intenta meterse dentro de mí puedo percibirlo y sé cómo dejarlo fuera de todas formas estará muy débil y no podrá luchar conmigo ni siquiera mentalmente no Tibor Ferenci no tiene idea de que estoy aquí Max y se alegrará tanto cuando yo le hable que no pensará en jugarme una mala pasada si usted lo dice respondió Batu con un encogimiento de hombros ahora bien usted dijo que yo debía de estar loco nada de eso Max pero este vampiro sabe cosas que sólo están al alcance de los no muertos secretos que yo quiero conocer y lo conseguiré sea como sea sobre todo ahora que tengo que vermelas con ese tal Harry Keogh hasta el momento Tibor me ha frustrado pero en esta ocasión no podrá y si tengo que resucitarlo para obtener esos secretos pues lo haré ¿y sabe cómo? quiero decir ¿cómo resucitarlo? todavía no pero él mismo me lo dirá Max de eso puede estar seguro ya habían llegado Dragosani aparcó a un costado del camino bajo los árboles y juntos caminaron penosamente a la fría luz de las estrellas por el sendero que marcaba la huella del antiguo cortafuegos compartiendo entre ambos el peso de la inquieta oveja cuando se aproximaban al claro Dragosani se echó al animal al hombro y susurró usted se queda aquí Max puede acercarse un poco más si quiere y mirar pero recuerde manténgase al margen el mongol asintió se acercó unos pocos pasos más y luego se agazapó arrebujado en su abrigo y Dragosani fue solo hasta el lugar donde se hallaba la tumba de la criatura enterrada se detuvo en el borde del círculo pero un poco más lejos que la última vez y ahora que viejo dragón murmuró mientras dejaba caer a la asustada y medio muerta oveja a sus pies ¿qué harás ahora que me has convertido en un vampiro? Dragosani habló en voz muy baja para que Max Batu no pudiera oírlo cuando hablaba con el vampiro le resultaba más cómodo pronunciar las palabras que limitarse a pensarlas llegó el susurro mental débil como el aliento de alguien a quien despiertan de un sueño profundísimo eres tú Dragosani de modo que lo has adivinado no tuve que esforzarme mucho Tibor en pocos meses me he transformado en un hombre distinto y no todo en mí es humano ¿y no hay cólera? ¿no estás furioso Dragosani? vaya si parece que esta vez te acercas casi con humildad me pregunto por qué tú sabes por qué viejo dragón quiero que me libres de esto no la monstruosa cabeza hizo un gesto de negación en la mente de Dragosani desgraciadamente no es imposible ahora tú y él son uno Dragosani ¿acaso no te llamé hijo desde el comienzo? me parece muy apropiado que mi verdadero hijo crezca ahora dentro de ti Dragosani no podía permitirse el lujo de enfurecerse todavía no ¿tu hijo? ¿esta cosa que has puesto dentro de mí? hijo dices otra mentira viejo demonio ¿quién fue el que me dijo que tu especie no tiene sexo? Dragosani me parece que tú nunca escuchas suspiró el vampiro eres tú su huésped quien ha determinado su sexo a medida que él crece y se convierte en una parte tuya tú te vuelves como él al final es una sola criatura un solo ser pero con su mente con la tuya pero sutilmente alterada tu mente y también tu cuerpo pero ambos habrán cambiado algo tus apetitos serán como decirlo más acuciantes tus necesidades diferentes escucha como hombre tus deseos tus pasiones y tus cóleras tenían los límites propios de la naturaleza humana pero si eres un Banfiri ¿de qué serviría ese gran motor en una carrocería de carne débil y huesos frágiles? sería como un tigre con corazón de ratón esto era aproximadamente lo que Dragosani había esperado del vampiro pero antes de tomar una decisión definitiva irrevocable tal vez hizo un último intento profirió una última amenaza entonces tendré que ir y ponerme en manos de los médicos en la actualidad son muy diferentes de los que tú conociste Tibor les diré que llevo en mí un vampiro me examinarán descubrirán a la criatura y me la amputarán tienen instrumentos que tú ni siquiera puedes imaginar y cuando lo hayan separado de mí lo abrirán lo estudiarán descubrirán su naturaleza y querrán saber cómo y por qué llegó hasta mí se lo diré les hablaré de los Banfiri se reirán de mí claro me tacharán de loco pero no serán capaces de hallar otra explicación y entonces yo los conduciré hasta aquí y les indicaré dónde estás ese será el fin de ti de tu hijo y de toda la leyenda y donde quiera que estén los Banfiri los hombres los buscarán y los destruirán muy bien dicho Dragosani Tibor se mostró sarcástico bravo Dragosani esperó y después de un momento eso es todo lo que tienes que decir si yo no hablo con tontos explícate la voz en su mente sonó ahora extremadamente fría e iracunda una ira controlada pero real y aterradora boris es un hombre vanidoso egoísta y estúpido dijo Tibor Ferenci no haces otra cosa que exigir siempre dime esto muéstrame aquello o explícate yo era un verdadero poder en la tierra siglos antes de que tú nacieras e incluso eso no habría sucedido de no ser por mí y tengo que yacer aquí y dejar que me utilices bien todo eso está por terminar me explicaré como exiges pero será la última vez porque después después será el momento para discutir y negociar como es debido estoy cansado de yacer aquí inerte como bien lo sabes Dracosani y tú tienes el poder de sacarme de este lugar esa es la única razón por la que he sido paciente contigo pero ahora mi paciencia se ha acabado veamos primero la evaluación que haces de tu situación dices que te pondrás en manos de los médicos bien ya debe ser de posible distinguir al vampiro que hay en ti está allí es un organismo físico y tangible que existe en una suerte de simbiosis contigo y simbiosis es una palabra que tú me has enseñado Dracosani pero amputarlo exorcizarlo por hábiles que sean tus médicos no podrán hacerlo pueden quitarlo de las circunvalaciones de tu cerebro del líquido del líquido de tu médula espinal de tus vísceras de tu corazón incluso aunque tú fueras lo bastante tonto como para dejar que lo intentaran el vampiro te mataría antes te corroería la médula te envenenaría el cerebro sin duda te habrás dado cuenta ya de que somos tenaces o acaso has pensado que el instinto de supervivencia solo era humano supervivencia ¡ja! tú no conoces el significado de la palabra Dragosani se quedó callado tú y yo nos hemos hecho promesas continuó por fin la criatura enterrada yo he cumplido con mi parte del trato ¿no crees que ha llegado el momento de que cumplas tú también? trato ¿qué trato? Dragosani estaba desconcertado ¿estás de broma? ¿qué trato? ¿lo has olvidado? tú querías los secretos de los Banfiri muy bien son tuyos ahora eres un Banfiri y a medida que él crezca dentro de ti tendrá su sabiduría él tiene habilidades que aprenderéis juntos ¿qué? Dragosani estaba indignado ¿de modo que mi fecundación por un vampiro con un vampiro era tu parte del trato? ¿qué trato más desventajoso es ese? yo quería conocimiento y lo quería de inmediato tibor para mí mismo no deseaba la sabiduría en tanto fruto putrefacto y venenoso de una alianza contra natura con una maldita criatura parásita ¿te atreves a desdeñar mi huevo? el Banfiri no tiene más que un desove una nueva vida que transmitir a través de los siglos y yo te he dado la mía no te comportes conmigo como un padre orgulloso tibor ferenci se enfureció Dragosani no trates siquiera de insinuar que te he ofendido quiero deshacerme de esta cosa bastarda que hay en mí me dices que tú te preocupas por ella ¿qué te importa? yo sé que vosotros los vampiros os odiáis los unos a los otros aún más de lo que os odian los hombres la criatura enterrada supo que Dragosani lo había calado es hora de discutir y negociar como es debido dijo con frialdad al diablo con las negociaciones quiero librarme de eso rugió Dragosani dime cómo y te resucitaré se hizo el silencio durante unos minutos luego no puedes hacer nada tampoco pueden tus médicos sólo yo puedo abortar lo que puse en ti hazlo entonces ¿qué dices que lo haga aquí enterrado? imposible resucítame y lo haré ahora ahora era Dragosani quien debía meditar sobre la proposición del vampiro o al menos debía hacer como que meditaba y por fin dijo de acuerdo que debo hacer ante todo lo haces por tu propia voluntad sabes muy bien que no respondió con desprecio Dragosani lo hago para librarme de este monstruo que hay en mí pero por tu propia voluntad insistió Tibor si maldito seas bien primero aquí en la tierra hay cadenas las utilizaron para atarme pero ahora han desaparecido los tejidos que ellas sujetaban debes saber Dragosani que hay compuestos químicos que los panfiri no toleramos plata y hierro en la proporción correcta nos paralizan aunque gran parte del hierro ha desaparecido a causa del herrumbre su esencia permanece en el suelo y también hay plata en primer lugar debes cavar y quitarme las cadenas de plata pero no tengo herramientas tienes tus manos ¿quieres que cabe con mis manos y a qué profundidad a ninguna solo en la superficie a lo largo de los siglos he conseguido llevar esas cadenas a la superficie con la esperanza de que alguien las encontraría y se las llevaría tentado por su valor la plata es todavía un metal precioso dragosani más que nunca entonces cógelas con mi bendición vamos cava pero dragosani no quería que el otro pensara que intentaba evadirse del asunto pero aún había que arreglar ciertas cosas ¿cuánto tiempo me llevará todo el proceso quiero decir y qué más tendré que hacer empezamos esta noche dijo el vampiro y terminaremos mañana y no podré desenterrarte hasta mañana preguntó dragosani intentando que su alivio no fuera evidente no no podrás hasta mañana estoy demasiado débil dragosani pero observo que me has traído un regalo eso está muy bien restaurará un tanto mis fuerzas y después de que me quites las cadenas muy bien dijo el nigromante por dónde empiezo a acabar acércate hijo mío ven al centro mismo del lugar aquí aquí ahora ya puedes cavar a dragosani se le puso la piel de gallina cuando se arrodilló y comenzó a remover la tierra y el martillo con los dedos un sudor helado le mojó la frente aunque no a causa del esfuerzo sino porque recordó la última vez que había estado en el claro y lo que había sucedido entonces el vampiro percibió su recelo y su risa sombría resonó en la mente de dragosani de de modo que me temes dragosani después de todas tus jactancias y bravatas no es posible que un hombre de sangre joven y valiente como tú le tema al viejo tibor ferenci que no es más que una pobre criatura no muerta y enterrada que vergüenza hijo mío dragosani había removido casi toda la tierra de la superficie y la había amontonado a un costado y ahora estaba excavando a una profundidad de quince o dieciséis centímetros ya había llegado a la tierra más dura de la tumba propiamente dicha pero cuando metió otra vez los dedos en aquel suelo extrañamente fértil tocó algo duro algo que tintineó sordamente redobló sus esfuerzos y descubrió los primeros eslabones de plata macija y muy grandes los eslabones tenían por lo menos cinco centímetros de largo y estaban forjados con barras de plata de al menos dos centímetros y medio de espesor cuánto cuánto más hay de esto preguntó atónito lo bastante como para mantenerme enterrado hasta el día de hoy dragos a y fue la respuesta las palabras del vampiro a pesar de ser simples y espontáneas contenían de todas formas un matiz de amenaza que le ponía a dragosani los pelos de punta la voz mental de tibor había borboteado como cola hirviente colmada con toda la maldad de la tumba dragosani era un nigromante y se consideraba asimismo un monstruo pero comparado con el viejo demonio enterrado se sentía inocente como un crío cogió una gran cuerda de eslabones de plata se puso de pie y con una fuerza que le asombró incluso a él arrancó las cadenas de la tierra salieron destrozando el suelo que se abrió en pequeñas erupciones de terrones y polvo y estremecieron incluso las raíces de los árboles que habían crecido en aquellos largos siglos hasta ocultar el lugar y esconder su secreto dragosani hizo tres viajes arrastrando las cadenas fuera del círculo de raíces losas rotas y tierra removida calculó que allí había al menos 250 o 300 kilos de plata en el mundo occidental sería un hombre rico pero en Moscú en Moscú serían diez años en las minas de sal de Siberia en la Unión soviética no había tesoros encontrados sólo robados por otra parte de qué le serviría un tesoro de nada no era más que el medio para conseguir un fin él no podría gozar del fruto de sus esfuerzos como otros hombres pero un día muy pronto disfrutaría cuando otros hombres se arrastraran a sus pies y los gobernantes de todo el mundo vinieran a rendirle pleitesía en la corte del gran hiperestado de balaquia en eso pensaba dragosani cuando arrastraba la última de las cadenas la dejaba con las otras y contemplaba jadeante la tierra hendida y revuelta del lugar secreto y lanzó un bufido mofándose de sí mismo cuando recordó la época en que no hubiera podido ver nada en la oscuridad del lugar incluso con sus ojos de gato pero ahora le parecía tan claro como el mediodía esa era otra prueba de que había un vampiro dentro de él viviendo a costa de su cuerpo del mismo modo que más adelante intentaría aprovecharse de su mente y en cuanto a la promesa de Tibor de abortar a la criatura dragosani sabía que no valía un puñado de polvo de la tumba bueno si debía vivir con aquella sanguijuela lo haría pero él sería el amo y no la bestia que llevaba dentro ya encontraría la manera de dominarla y estos pensamientos los guardó para sí por fin había terminado y las cadenas de plata formaban un gran círculo alrededor de la superficie excavada ya está le dijo a la criatura enterrada he terminado ya no hay nada que te retenga ahí abajo Tibor Ferenci lo has hecho muy bien dragosani y estoy satisfecho pero ahora debo alimentarme y descansar no es cosa fácil regresar de la tumba dame tu ofrenda por favor y confío en que me dejarás disfrutar las olas necesitaré otra igual mañana por la noche para poder ponerme de pie junto a ti bajo las estrellas entonces y solo entonces serás libre dragosani le dio una patada a la oveja que comenzó de inmediato a moverse él la atrapó entre sus piernas en el instante en que el animal se ponía en pie y le echó la cabeza para atrás la navaja que dragosani empuñaba abrió limpiamente el cuello de la bestezuela y una fracción de segundo más tarde un chorro de sangre penetró en el oscuro e impío suelo dragosani cogió luego al animal tal como se cogen los gatos por la piel del cuello y el lomo y lo arrojó al centro del círculo cayó con un ruido sordo volvió a ponerse de pie y en ese instante pareció darse cuenta por primera vez de que estaba herida de que eso era el final la oveja ensangrentada cayó de costado pataleaba espasmódicamente mientras el último soplo de vida la abandonaba dragosani retrocedió y cuando ya se había alejado unos pasos oyó en su mente el profundo suspiro de placer del vampiro de ansia monstruosa no puedo decir que sea un plato digno de un gourmet dragosani pero sin duda es nutritivo te demostraré mi agradecimiento hijo pero eso puede esperar hasta mañana vete ahora porque estoy cansado y hambriento y la soledad es una droga cuya adicción aún no he logrado vencer dragosani no necesitaba que se lo pidiera dos veces se alejó de la tumba abierta de la forma agazapada y retorcida en el centro del círculo pero cuando se retiraba sus ojos estaban atentos al menor signo de la nueva libertad del vampiro de su recobrada movilidad si ahora Tibor Ferenci podía moverse el nigromante lo sentía bajo sus pies podía percibirlo estirándose casi podía oír el chasquido de los músculos correosos y el crujido de los viejos huesos mientras se empapaban en sangre y perdían algo de su fragilidad luego el cadáver de la oveja comenzó a hundirse a desmoronarse sobre sí mismo era como si una especie de succión sísmica absorbiera al animal como si la tierra fuera una boca que chupara algo se movió debajo de la bestia muerta pero Dragosani no alcanzó a ver que era retrocedió retrocedió hasta dar con un árbol y entonces lo rodeó puso el grueso tronco entre su persona y lo que sucedía pero no podía quitar los ojos del cadáver de la oveja el animal era grande y con la lana larga y espesa pero mientras Dragosani lo miraba su volumen parecía disminuir el negromante intentó comunicarse con la criatura enterrada pero se encontró con un ansia tan bestial que enseguida retiró su mente y la oveja se encogía se replegaba sobre sí misma menguaba cada vez más y mientras el animal era devorado el frío suelo que lo rodeaba comenzó a humear se alzó una niebla maloliente que se volvió más y más densa y tendió un tupido velo sobre el resto de lo que acontecía era como si la tierra sudara o como si algo que estaba allí abajo y que no había respirado en mucho muchísimo tiempo lo hiciera por fin ya era suficiente Dragosani se volvió y se dirigió deprisa a reunirse con Max Batu se puso un dedo en los labios para indicarle que no hablara y le hizo señas para que lo siguiera descendieron rápidamente por la huella del cortafuegos y regresaron al coche ahora más temprana ese mismo día y a más de mil kilómetros de allí Harry Keogh de pie junto a la tumba de August Ferdinand Mobius nacido en 1790 muerto el 26 de septiembre de 1868 decidió que ese día había sido muy malo para las ciencias matemáticas un día realmente malo o más específicamente un mal día para la topología y la astronomía el día en cuestión era el de la muerte de Mobius claro está más temprano hubo otros visitantes unos estudiantes de Alemania Oriental de pelo largo y pobremente vestidos pero respetuosos y estaba bien que lo fueran pensó Harry él también sentía respeto reverencia incluso ante semejante hombre de todas formas Harry que no quería parecer demasiado raro esperó hasta encontrarse solo además tenía que pensar cuál era la mejor manera de dirigirse a Mobius el que yacía allí no era una persona como todas sino un pensador que había iluminado nuevos caminos para la ciencia Harry había decidido abordarlo sin rodeos se sentó y dejó que sus pensamientos se pusieran en contacto con los del muerto la calma descendió sobre Harry y en sus ojos apareció una extraña mirada vidriosa a pesar del frío una fina capa de sudor brillaba sobre su frente y poco a poco fue tomando conciencia de que Mobius o lo que quedaba de él estaba allí y activo fórmulas tablas de figuras distancias astronómicas y no euclideanas configuraciones de Riemann golpearon contra la conciencia de Harry como latidos de enormes ordenadores vivientes pero ¿todo eso en una sola mente? ¿una mente que trataba todos esos pensamientos de manera prácticamente simultánea? y entonces Harry comprendió que Mobius estaba trabajando en un tema determinado pasando una tras otra las páginas de la memoria y el conocimiento mientras intentaba relacionar los elementos de un rompecabezas demasiado complejo para la comprensión de Harry o para la de cualquier otro ser humano vivo todo eso estaba muy bien pero podía continuar durante muchos días y Harry no tenía tanto tiempo señor puedo interrumpirlo me llamo Harry y he venido desde muy lejos para verlo el fantasmal flujo de figuras y de fórmulas cesó de repente como si hubieran desconectado un ordenador ¿eh? ¿cómo? ¿quién? Harry que ojo señor soy inglés hubo una breve pausa antes de que el otro contestara ¿inglés? por mí como si fuera árabe le diré lo que es usted una molestia ¿y qué significa esto? no estoy acostumbrado a esta clase de cosas soy un necroscopio Harry intentó explicarlo lo mejor posible puedo hablar con los muertos ¿con los muertos? sí yo he pensado en los muertos y hace tiempo he llegado a la conclusión de que yo era uno de ellos usted obviamente puede hablar conmigo bueno eso no sucede a todos quiero decir la muerte e incluso tiene sus ventajas la intimidad por un lado o al menos así lo pensaba hasta hoy un necroscopio dice ¿una nueva ciencia? Harry sonrió bueno supongo que podría decirse que sí solo que al parecer soy yo el único que la practica los espiritistas no hacen exactamente lo mismo ya lo creo que no una pandilla de impostores bien ¿en qué puedo servirle Harry Keogh? supongo que tiene una razón para molestarme y espero que sea buena la mejor del mundo respondió Harry estoy en persecución de un malhechor de un asesino sé quién es pero no sé cómo llevarlo ante la justicia todo lo que tengo es una pista que me señala lo que tal vez debería ser y aquí es donde entra usted en escena de modo que persigue a un asesino desperdicia un talento como el suyo en eso muchacho usted debería estar hablando con Euclides con Aristóteles o con Pitágoras no al último déjelo fuera no conseguiría sacarle nada con su maldita hermandad pitagórica secreta me asombra que nos haya transmitido su teorema de todas formas cuál es la pista esa que mencionó Harry le mostró una proyección mental de la banda de Mobius es esto le explicó es lo que une el futuro de mi presa y el mío Mobius pareció interesado topología en una dimensión temporal eso nos plantea una serie de cuestiones interesantes está hablando de sus futuros probables o de los reales ha hablado con Gauss él es el especialista en probabilidad también en topología claro está Gauss era un maestro cuando yo todavía era un estudiante claro que un estudiante brillante real dijo Harry nuestros futuros reales pero eso significa en primer lugar presuponer que usted conoce algo de su futuro la precognición es otro de sus talentos Harry preguntó con ironía Mobius no pero tengo amigos que de vez en cuando entreven el futuro con tanta certeza como yo bobadas lo interrumpió Mobius son todos unos zolneristas hablo con los muertos terminó Harry su interlocutor permaneció un instante en silencio luego es probable que sea una insensatez pero le creo al menos creo que usted cree sinceramente en todo esto y pienso que lo han engañado pero no sé cómo mi confianza en usted puede ayudarlo en su búsqueda tampoco lo sé yo respondió desalentado Harry salvo que y la banda de Mobius quiero decir es el único indicio que tengo no puede al menos explicármela después de todo usted es su inventor y quién podría saber más acerca de ella no ellos le dieron mi nombre inventarla eso es ridículo yo simplemente reparé en ella eso es todo en cuanto a poder explicársela en otra época eso hubiera sido la cosa más sencilla ahora sin embargo Harry esperó ¿en qué año estamos? el repentino cambio de tema sorprendió a Harry 1977 respondió ¿de verdad? Mobius estaba asombrado ¿ha pasado tanto tiempo? vaya vaya como puede ver Harry he estado muerto durante más de 100 años ¿pero usted cree que he permanecido ocioso? nada de eso números muchacho números son la solución a todos los grandes enigmas del universo el espacio y su curvatura y categorías y propiedades propiedades que me figuro aún no han sido siquiera imaginadas en el mundo de los vivos pero yo no tengo que imaginar o hacer hipótesis porque yo sé pero explicarlo eso ya es otra cosa usted es matemático Harry sé un poco de matemáticas y de astronomía Harry de mala gana hizo un gesto negativo y cuál es su capacidad para comprender la ciencia es decir la ciencia con mayúsculas para comprender el universo físico material y conjetural Harry dijo otra vez que no con un gesto ¿puede entender algo de esto? y un torrente de símbolos ecuaciones y cálculos relampaguearon en la pantalla de la mente de Harry cada uno de ellos más complejo que el precedente algunos de ellos le resultaban familiares a Harry de sus conversaciones con James George Hannan y otros los conocía por pura intuición pero la mayoría le eran extraños por completo todo es es bastante difícil dijo por fin en efecto pero usted tiene intuición sí pienso que es fuertemente intuitivo creo que yo podría instruirlo Harry enseñarme matemáticas dice transmitirme sus trabajos de toda una vida y de 100 años más después de la muerte ¿quién dice bobadas ahora? eso me llevaría tanto tiempo como a usted de paso ¿qué es un solnerista? J.K.F. Solner fue un matemático y astrónomo Dios nos ayude que vivió unos años más que yo era también espiritista y estaba chiflado para él los números eran mágicos yo he dicho que usted era un solnerista un error imperdonable debe disculparme en realidad él no estaba tan equivocado solo su topología era errónea Solner intentó dar primacía al universo no físico o mental sobre el físico y eso no resulta el espacio-tiempo es una constante tan fija e inmutable como pi eso no deja mucho lugar para la metafísica dijo Harry con la certeza de que había cometido un error al consultar a Mobius ningún lugar absolutamente ninguno acordó Mobius y la telepatía bobadas ¿qué es entonces lo que estoy haciendo en este instante? Mobius se quedó desconcertado necroscopía dijo por fin o al menos eso es lo que me ha dicho eso es escaparse por la tangente y que me dice de la evidencia de la capacidad para ver por medio de la mente acontecimientos que ocurren incluso a gran distancia en el mundo físico es imposible usted perpetuaría los errores de Solner pero yo sé que esas cosas son posibles lo contradijo Harry y sé donde hay gente que las hace no lo hacen continuamente ni les resulta muy fácil y con frecuencia no son muy precisos aunque en ocasiones sí es una nueva ciencia y requiere intuición después de otra pausa Mobius dijo de nuevo me siento inclinado a creerle ¿qué necesidad tendría de mentirme? el conocimiento del hombre se incrementa de modo constante y después de todo yo puedo hacer lo que usted dice claro que yo ya no pertenezco al mundo físico a Harry le dio vueltas la cabeza ¿usted puede hacerlo? me está diciendo que puede ver acontecimientos distantes los veo sí pero no en una bola de cristal y en sentido estricto no están distantes la distancia es relativa yo voy allí voy allí donde está previsto que ocurrirán aquellos acontecimientos que deseo contemplar pero ¿a dónde va? ¿y cómo? el cómo es lo más difícil dijo Mobius donde es mucho más fácil Harry cuando vivía yo no era solo matemático además era astrónomo después de mi muerte me he limitado a las matemáticas pero la astronomía estaba en mí era parte de mí y no me dejaba en paz y todo llega para aquellos que saben esperar a medida que pasaba el tiempo comencé a percibir que las estrellas brillaban para mí tanto de día como de noche tuve conciencia de su peso o de su masa si usted quiere de la gran distancia a que se encontraban y de las distancias entre ellas muy pronto supe más sobre ellas de lo que había sabido en toda mi vida y entonces decidí ir a verlas por mí mismo cuando usted vino estaba calculando la magnitud de una nova que muy pronto acontecerá en Andrómeda y allí estaré para ver cómo sucede ¿por qué no? soy incorpóreo las leyes de la física universal no me atañen pero usted acaba de negar la metafísica protestó Harry y ahora me dice que puede teletransportarse a las estrellas ¿y quién habla de teletransporte? no, nada físico se mueve tal como le he dicho Harry yo no soy un ente físico puede que exista lo que llaman universo metafísico pero lo real no se impone sobre lo irreal ni lo irreal sobre lo real o al menos eso era lo que usted creía hasta que me conoció dijo Harry sus extraños ojos más abiertos que de costumbre su voz llena de asombro irreverencia porque de repente una nueva estrella brillaba en su mente pero con un brillo superior al de cualquier nova en la mente de Moebius ¿qué es eso? usted dice que no hay punto de contacto entre lo físico y lo metafísico ¿es ese su argumento? exactamente pero yo soy un ser físico y usted puramente mental y nos hemos encontrado Harry percibió el asombro del otro increíble me parece que he pasado por alto algo evidente Harry se aprovechó de su ventaja usted usa la banda para ir a las estrellas ¿no es verdad? ¿la banda? bueno, sí uso una variante pero y usted me ha llamado zolnerista Moebius no supo qué decir pero un momento después me parece que mis argumentos ya no son válidos usted se teletransporta dijo Harry usted teletransporta su mente usted es un vidente señor ese es su talento incluso cuando estaba vivo podía ver cosas para las que otros estaban ciegos la banda es un ejemplo perfecto bien la evidencia sería un arma maravillosa pero quiero llevar las cosas un paso más allá quiero forzar y lo digo en sentido estricto mi ser físico en el universo metafísico por favor Harry no tan a prisa protestó Moebius yo necesito señor usted se ofreció a instruirme bien lo acepto pero enséñeme solo lo absolutamente necesario deje que mi instinto mi intuición haga el resto mi mente es una pizarra y usted tiene la tiza en la mano enséñeme pues enséñeme cómo viajar por su banda de Moebius la tiza es una pizarra que mi instinto se ofreció a instruirme Gracias.